Anoche No quiero ya que tú me enseñes Páles vas en dar el querer Come on, come on, come on, come on Please, please, me gustas solo tú Necesito escuchar tu dulce voz que siempre a mí me llame Y a lo único dulce voz que la razón para que vaya yo a ti Oh sí, amarte solo a ti Anoche dije yo a mi chica Que ella sabía que me amaba Come on, come on, come on, come on, come on Please, please, me gustas solo tú Si me gustas solo tú Si me gustas solo tú You, me gustas solo tú Si me gustas solo tú